No hubo apretón de manos, el saludo con puño cerrado fue rápido y no se vieron sonrisas en las imágenes del cara a cara entre Joe Biden y el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman. El mandatario aseguró que logró su propósito principal, que Arabia Saudita aumente la producción petrolera para que bajen los precios. No habló de plazos ni de cantidades y aunque hay quienes esperan el alivio, no hay peor gestión que la que no se hace, el intento es bueno. Las críticas son fuertes. Prefiero pagar más, como lo hemos estado haciendo todo el mundo, a negociar con un terrorista que ha asesinado a alguien. La inteligencia estadounidense dijo que el príncipe ordenó personalmente el asesinato del periodista Jamal Khashoggi del Washington Post. Aseguró que no es responsable, pero le insistí que para mí sí lo es, afirmó el mandatario, quien había llamado paria al príncipe y prometido que no se reuniría con él. Defensores de los derechos humanos esperaban que Biden fuera más enérgico. La situación de libertad de expresión, de impunidad y sobre todo de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Según nuestras fuentes en la Casa Blanca, los asesores de Biden les tomó más de un año convencerlo del viaje a Arabia Saudita. Uno de los argumentos de más peso que le dieron fue que si Estados Unidos deja un vacío en el Medio Oriente, Rusia y China lo llenarían de inmediato. Se destaca también la alianza para evitar que Irán adquiera armas nucleares en la región y la reunión con el líder palestino. Biden le dijo que su pueblo merece un estado propio, independiente y soberano. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.